Nosotros en el año 2014 comenzamos con un prototipo de un solo cuerpo, desarrollándolo para llegar a lograr un secado mecánico en los cultivos de cobertura. Estuvimos tres años desarrollándolo, en el cual logramos el punto óptimo del modelo, que después lo volcamos en un equipo comercial, que es hasta el día de hoy que lo estamos fabricando, en el cual la ventaja que tiene, a ver, que hemos tratado de buscar un equilibrio en el costo-beneficio por el tipo de tamaño de producto, porque qué pasa, hoy el pobre contratista lo cargamos de fierro y no quieren saber más nada, pero bueno, hoy estamos desarrollando un rolo para ese tipo de trabajo que son la finalización de los cultivos de cobertura en forma mecánica. ¿Qué tiene de especial este rolo para hacer efectivo el trabajo que se necesita para cortar el ciclo? Bueno, la ventaja que tiene, bueno, primero el sistema de cuchillas, que en realidad no son cuchillas, porque no tienen filo. El sistema del desarrollo de las planchuelas, digamos, es un sistema chebrón, que es un sistema a simple vista de una V corta, que eso es lo que hace que se puede manejar en velocidades buenas para un óptimo rendimiento y hace que no golpee sobre la herramienta ni sobre el tractor. Eso es lo que hace, está hecho un cálculo de peso por centímetro, de kilos por centímetro cuadrado, que hace que el tallo sea golpeado, pero no cortado. O sea, la planta siempre queda arraigada al suelo. ¿Y se seca? Y se seca, y se seca. Por lo que pasa que lo que hace es un golpe en el tallo que rompe el tallo y hace entrada de aire en el sistema de circulación de la savia que hace que se seque mecánicamente. ¿Ese cultivo que queda en el campo, lo necesitamos como rastrojo después? Ese cultivo queda para que, o sea, hace la cobertura para evitar el nacimiento de las malezas. Exacto, exactamente agua. ¿Lo han mostrado ya en público, en alguna jornada, exposición? Sí, 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 sí. Bueno, en la agroactiva estuvimos en forma estática, pero hemos ido a varias demostraciones, jornadas, que es más, hasta lo han demostrado nuestros clientes que los han adquirido.